Estamos realizando la jornada de capacitación de líderes comunitarios del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de Atención Primaria. Y bueno, es una jornada en donde se están presentando varias entidades que están dando a conocer temas muy relevantes para las personas mayores de la comuna. Le dimos a conocer medidas preventivas con la afinidad de que no sean víctimas de delitos de estafa, ya sean estas de forma telefónica o bancarias. Tomar las medidas y los resguardos en el uso de sus tarjetas. Estuvimos compartiendo lo que es Reactivate Colina, que es una aplicación de actividad física y cognitiva para que las personas mayores caminen, junten puntos y ganen premios. Es una población que nuestra alcaldesa Isabel Valenzuela nos ha pedido constantemente que la podamos incluir dentro de nuestras actividades. Y creo que hemos ido avanzando paso a paso para lograr a través del programa Colina Cuida al Cuidador de poder acercarnos mucho más a esta comunidad. Así que conocer a los líderes es súper importante y así que es una mejor forma de poder llegar ya que ellos estén en contacto con muchas otras personas. Aprendí muchas cosas sobre todo. Me gustó lo del tema sobre la persona sorda. La primera experiencia de la carrera esa que van a participar me gustó porque hay personas que no caminan. Pero eso de dar un premio por caminar es muy excelente, una buena idea. Así las activan a uno a caminar. ¡Reactivate Colina!